Soy Urca Arroyo, tengo 31 años, suelo jugar de extremo izquierdo a media punta. Bueno, este último año vengo de jugar de Gibraltar. Me formé, empecé en la cantera del Atleti de Bilbao, ahí estuve 11 años. Luego estuve por equipos de la provincia. Luego decidí salir fuera de casa, estuve en San Roquelepe, luego también en Real Han, en Lleida, en la UCA Murcia y en el Lorca también. Pues bueno, yo creo que al final estamos aquí para formarnos, al final yo creo que estamos todos para lo mismo, que es para coger buenas sensaciones de cara a encontrar el equipo y a ver si tenemos suerte y podemos encontrarlo cuanto antes. Ascenso a segunda división con el Lorca, porque después de un año complicado, yo creo que nos pusieron bastantes trabas y yo creo que al final lo sacamos adelante y fue el premio del ascenso. Gracias. Gracias.